Bueno, en principio muchísimas declaraciones encontradas, ¿no? Y además, una y otra vez cayendo en declaraciones que no se condicen. Hablo de Velastiki Duarte. Eso determinó, en primer lugar, la decisión de los fiscales de convocarlo el día de ayer a una nueva declaración testimonial. Él, como el resto de las otras cuatro personas que habrían estado en el lugar, prestaron declaraciones en su momento. Como había algunas incongruencias internas en las propias declaraciones individualmente y en conjunto, y después el análisis de la prueba que se fue recabando, entre otras, las filmaciones de las cámaras del lugar, decidieron citarlos a testimonial. Él ya declaró ayer, los otros van a declarar a partir de las 13 horas. Como las incongruencias fueron muy marcadas, los fiscales consideraron que había que examinar la eventual comisión del delito de falso testimonio. Por ese motivo, él prestó declaración indagatoria, no es propiamente una indagatoria en términos de nuestro código procesal, pero para que se entienda. Lo hizo hace instantes, concluyó la indagatoria y los fiscales confirmaron su primera impresión de que había falso testimonio. Así que pidieron al juez de garantías la modificación de la situación en la que estaba, que era de una aprehensión, que es una cuestión leve, aunque privado de libertad, a una detención, que sería ya, si el juez de garantías lo confirma, algo más serio. En esa situación se encuentra efectivamente por las incongruencias. Contegrán, quería consultarle, ¿a él lo ponen de frente con la imagen de la Cámara de Seguridad o una de las cámaras de seguridad y él en ese momento hay ciertas cosas que no puede explicar? En realidad hay muchas incongruencias. Algunas, ustedes comprenderán, yo no las puedo comentar porque pueden tener relación, de hecho tienen, con las declaraciones de los otros testigos. De modo que nosotros no podemos hacer público lo que les puede servir a los otros testigos para su declaración. Lógico. Pero sí, les puedo decir genéricamente que según la información que me proporciona Fiscalía General, que es con quien yo mantengo el enlace, no con los fiscales individualmente, él habría manifestado haberse encontrado en algunos lugares físicos del inmueble y no en otros, y las cámaras lo detectan en otros lugares. Y por otra parte, haber señalado que no retiró ningún objeto y la cámara sí muestra con absoluta claridad que él está retirando un objeto del ámbito en el cual se habría producido el deceso de la víctima. Doctor, cuando empezaron a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, ¿se pudo haber pensado de que la escena estaba plantada o se pudo haber modificado algo respecto de cómo estaban las cámaras apuntadas las cámaras de seguridad? La aproximación de los fiscales a las cámaras, al lugar de las cámaras, a los objetivos de las cámaras, es decir, del direccionamiento y a cierto funcionamiento de las cámaras le generó esta sensación que yo puse de manifiesto públicamente ya hace un par de días de que toda la estructura estaba claramente fundando una muerte natural. Y como esto resultaba muy evidente, se generó una alerta para los fiscales en cuanto a la necesidad de investigar en forma más profunda. Eso es lo que sucedió. Perfecto. ¿Y se puede decir que el homicidio ya está descartado o, como dice el hermano de Natacha, él cree que es un homicidio? No, no hay nada descartado. Fíjese que acá hay que guiarse por un elemento que es un elemento menor, pero es demostrativo de cómo va orientada la investigación. La carátula del expediente es y fue, desde el inicio, investigación de causales de muerte. Si los fiscales hubiesen descartado la hipótesis del homicidio, esto ya se hubiese definido. Y si hubiesen estado en línea en la búsqueda de un homicidio, hubiesen variado la carátula. De modo tal que, por el momento es eso, se está investigando cuál es la causal de la muerte, ya hay un informe médico que dice qué es lo que generó la muerte, ahora hay que investigar la causa de la causa, es decir, qué llevó a esa situación médica a la víctima. Pero no hay por ahora nada definido, en ningún sentido. Claro. Y es fundamental entonces, Contegrán, y por último, y le agradecemos mucho su tiempo, lo que va a pasar dentro de media hora, ¿no? La declaración del resto de los involucrados. De Luana, esta joven de 19 años, el dueño del salón de Benavides y las otras dos personas, los otros dos hombres. Hay que ver si ellos también, en esta segunda declaración, recaen en alguna contradicción. Esas declaraciones van a ser importantes, sin duda, en el corto plazo. Después va a haber que tener un poco de paciencia, porque nosotros entramos en una etapa de materialización de prueba que lleva tiempo, ¿no? Que es toda la prueba toxicológica, el examen de ADN, la revisación más escrupulosa de los videos, que ya lo han hecho los fiscales, pero ahora lo van a hacer los instructores y los especialistas de posibilidad judicial, que van fragmentando los videos para ver si detectan algo, y además, algo que es muy importante, muy, muy importante, que es el análisis de los teléfonos que fueron secuestrados, de las cinco personas, que supuestamente eran las personas que estaban allí, y un teléfono y un iPad de la víctima. De modo que ese contenido puede ser de máxima utilidad para la investigación. Con Tegrán, ¿está descartado que haya habido otra persona, más allá de los, tanto de Natacha como el imputado y los cuatro testigos? ¿Eso ya está descartado, que no hubo más personas? No, no está descartado. De hecho, en todos los objetos que fueron retirados del lugar y que se encuentran en protección del ámbito de la fiscalía, se van a extraer muestras de ADN para confrontarla con el ADN de los cinco presentes, para ver si en esos objetos o en algún otro elemento resulta haber una composición, una estructura de ADN distinta que puede hacer presumir la existencia o la presencia, perdón, de alguna otra persona en el momento y va a haber que analizar también si la composición de ADN tiene alguna verificación de carácter temporal. Esto es, si es contemporánea a esos hechos, de modo que no está descartado. Nada está descartado por el momento y más con este cuadro de situación. Con Tegrán, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. A ustedes, muy amable. Claro, no se puede descartar, Chicho, absolutamente nada más teniendo en cuenta cómo se va dando el curso de la investigación. Vamos a poner en pantalla...